Bienvenido A despedirme Ya no quiero Volver contigo Me dañaron tus mentiras Y es difícil Volverte a creer Yo deseo Muy buena suerte Que nunca, nunca Te hagan daño Porque cuando te lastiman Es difícil Volverse a enamorar Mi corazón Ya no quiere volver a sufrir Mi corazón Ya no quiere volver a llorar Mi corazón Ya no cree en el amor Tú has destrozado Tú has destrozado Toda su ilusión No querés de jugar con un cariño Mucho menos con el corazón Te deseo Muy buena suerte Que nunca, nunca Te hagan daño Porque cuando te lastiman Es difícil Es difícil Volverse a enamorar Mi corazón Ya no quiere volver a sufrir Mi corazón Ya no quiere volver a llorar Mi corazón Ya no cree en el amor Tú has destrozado Tú has destrozado Tú has destrozado Toda su ilusión Mi corazón Mi corazón Ya no quiere volver a sufrir Mi corazón Ya no quiere volver a sufrir Ya no quiere volver a sufrir Y no quiere volver a sufrir